Saludos amantes de lo espeluznante y bienvenidos a Asustame Si Puedes Métodos de Tortura Parte 33 La Tortura del Burro También conocida como el asno de oro, como dije anteriormente En la antigua Roma, la tortura era permitida para hacer justicia Y solo era válida en contra de los esclavos Ya que incluso los hombres libres podían hacer que sus esclavos Sufrían el suplicio que ellos no estaban dispuestos a pagar Pero si se cometía traición, todos los involucrados eran torturados Ahora, primero, esta tortura consistía en matar a un burro para después destiparlo Y una vez que el cuerpo quedara hueco, el prisionero era desnudado Y obligado a meterse adentro del estómago del burro muerto Posteriormente, el cadáver era cocido y cerrado Dejando solo la cabeza del esclavo afuera para que pudiera respirar Luego, ambos cuerpos eran colocados bajo el sol Donde el burro comenzaría a descomponerse más rápido Y el calor dentro del estómago se hacía insoportable Finalmente, gracias al olor a putrefacción Cientos de gusanos comenzaban a arrastrarse por encima de ambos cuerpos Para así alimentarse del burro muerto Mientras los buitres picoteaban la carne del animal en descomposición Y ya sea que el esclavo sucumbiera por la deshidratación O que hubiera directamente tragado por estos carroñeros De cualquier forma, era una muerte lenta Y ya sea que la carne del animal en descomposición Y ya sea que la carne del animal en descomposición Y ya sea que la carne del animal en descomposición Y ya sea que la carne del animal en descomposición Y ya sea que la carne del animal en descomposición Y ya sea que la carne del animal en descomposición Y ya sea que la carne del animal en descomposición Y ya sea que la carne del animal en descomposición Y ya sea que la carne del animal en descomposición